Muy bien, momento de vivir ahora, la primer final de la historia para la clase 1400 de ABC, tal semáforo rojo, pasó al verde, largaron, largaron y movió muy bien Fabián Rodríguez, movió muy bien Fabián Rodríguez, Pérsico que aguanta por el medio, los Rodríguez, ahí se tocan, se tocaron con los Rodríguez, a la punta Fabián, Fabián Rodríguez adelante y a Alberto Fago intentando también avanzar en la carrera, el segundo es Gabriel Pérsico, tercero se acomoda Fago, el tercero es el otro de los Rodríguez y para ser más precisos, Oscar desde el fondo del pelotón cerrando, cerrando este pelotón, mientras que Mariano es el que viaja en la tercera colocación, el cuarto era Fago, ahora fue superado por Oscar Rodríguez, siempre Fabián adelante, Fabián Rodríguez dibujando el autódromo de Dolores que ahora se quiere escapar en función de Gabriel Pérsico. Fabián Rodríguez adelante, Gabriel Pérsico que lo tiene allí, bloquea ahora en la entrada a la S, Gabriel Pérsico lo tiene realmente a tiro, allí van ahora los dos para rumbo a la curva 1 del circuito, por afuera se tira entonces Gabriel Pérsico. Es impresionante el andar de los motores 1400 que está presentando en el día de hoy a BZ, aquí en Dolores cambia la punta, por afuera Gabriel Pérsico, por afuera Gabriel Pérsico, logró en la 1, recuperar la punta, estiró el frenaje por afuera en la 1, Gabriel Pérsico es el nuevo puntero de la carrera, viene con problemas de frenado, viene con inconvenientes en el frenado, Fabián Rodríguez cuando este es Oscar, Oscar Rodríguez que se iba al trompo frente a la zona de boxes. De costado Gabriel Pérsico ahora, allí transitando la S y cerrando un nuevo giro en la punta entonces, allí lo vemos transitar a todos los protagonistas de la clase 1400 de A, BZ. Y para distinguir a los hermanos Rodríguez lo tenemos, a Fabián en el auto blanco, a Mariano en el auto verde y a Oscar en el auto rojo, ese es Adalberto Fago que lo sigue a Mariano Rodríguez en la recta de boxes, ahí vienen para frenar en la S, sector muy veloz, sector muy complicado y que realmente lo transitan muy pero muy bien, los motores 1400, ahora con neumáticos slicks también, la categoría BZ, este es Oscar Rodríguez transitando la recta principal del autódromo de Dolores y cerrando una nueva vuelta, mientras que Fabián lo aprieta y lo aprieta a Gabriel Pérsico en la punta, Oscar Rodríguez frenando en la zona de la 1, frenando en la horquilla, en esta primera competencia de la historia para BZ con la clase 1400, ahí está saliendo a la recta que viene detrás de la torre de transmisión y estos son los punteros, Gabriel Pérsico y Fabián Rodríguez, cerrando un nuevo giro, escapado Pérsico ahora en la punta. Escapado Gabriel Pérsico en la punta que va rumbo a la primera victoria de esta nueva clase de ABC, la clase 1400, que realmente están transitando muy fuerte allí en el circuito de Dolores en esta primera competencia del año. Lo veíamos antes a Mariano Rodríguez y este es Oscar cortando por el pasto, Oscar Rodríguez pasadito en la zona de la S cuando este es Ayala, ahí está haciendo la zona de la S también, cerrando una nueva vuelta con este auto atendido de Lanús, Adrián Ayala cerrando una nueva vuelta y estos son los punteros, Gabriel Pérsico y Fabián Rodríguez, saliendo de la curva 1, la recta de atrás y Fabián por la tierra, Fabián que se va un poquito de largo, se va un poquito afuera a la salida de la horquilla. Fabián Rodríguez que venía descontando y descontando vuelta tras vuelta, pero bueno allí se pasó de largo, se fue al pasto en la salida de la curva 1 y nuevamente Gabriel Pérsico se afianza en la punta. El que le descuenta ahora a los dos punteros es este señor, Mariano Rodríguez que sale a la recta de los boxes, la recta de boxes para él y la zona de los mixtos, la zona de la S, aquí está el puntero, Gabriel Pérsico cerrando un giro más y entrando a la última, separado por nada prácticamente sobre Fabián Rodríguez que intenta por adentro, le muestra el auto por adentro y por afuera para inquietarlo al puntero, bien abierto ingresa a la zona de la horquilla, mientras que Pérsico lo hacía un poco más por el centro de la pista, ahí va transitando y utilizando todo el asfalto, usando toda la pista Fabián Rodríguez, Rodríguez intentando con los últimos cartuchos que le quedan en la carrera, frena de costado, de costado frenando Gabriel Pérsico, frente a los boxes, sale un poco de costado y lo va a intentar Fabián, en la última vuelta de carrera, por adentro y por afuera, vienen para la zona de la S, va a ser victoria nada más para Gabriel Pérsico en la primera de la historia, para los motores 1400 en ABC, va a ganar Gabriel Pérsico, ganó. Gabriel, bueno, felicitaciones, la primera VZ te llevó a la victoria. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento, no esperábamos venir a ganar y armamos el auto medio rápido para dar una manita a ver si podíamos ayudar a juntar autos y bueno, se dio. Contame el rendimiento del auto, esto de los motores 1400 atrás, ruedas slip, algo nuevo para toda la categoría. Sí, todo nuevo, motor y gomas, realmente el motor es indestructible. Imagínate, yo venía con 130 grados de temperatura y terminó, eso con los chiquitos no pasaba. Esto es una ventaja, tener estos motores más grandes, andan mucho más rápido, pero bueno, son un poco más leales. Sí, si el motor recontra leal, imagínate, se aguantó todas las vueltas con esa temperatura, que es todo el problema que tuvimos el fin de semana, no pudimos bajar la temperatura del auto. ¿Qué pasa en la alargada? Supongo que me quedé dormido. Gabriel, ¿qué tenés que repasar en el auto de cara a la próxima que es en la Autódroma de Tigre? Y tenemos que acomodar un poquito más el chasis, porque las tres últimas vueltas ya no lo podía llevar más, me iba de trompa el auto y bueno, hay que acomodar, hay que trabajar, trabajar de acuerdo a las gomas, ahora todo. Gabriel, bueno, felicitaciones y bueno, nos vemos la próxima en el Tigre de ABC. Sí, vamos a estar ahí. Bueno, déjame agradecer a toda la gente que me ayudó, a Tapacindo Arcoíris, a Rubén, a Pepe, a Alberto Beltrametti, que me dio una leva que es un cañón. A mi hermano que laburó en el auto, al polaco que vino a ayudarme, a todo lo que me da una mano siempre con el auto y bueno, a todas las publicidades, a Lubricentro del japonés, que me da un apoyo bárbaro, a Fonseca. Y bueno, esperemos que la carrera que viene ya tenga buena propaganda más, por ahí andamos un poquito mejor también. Fabián, felicitaciones, la primera VZ es un muy buen segundo puesto. Sí, la verdad, una carrera entretenida, peleada, linda, divertida. Mariano, felicitaciones. La primera VZ es un muy buen tercer puesto. Sí, la verdad que estuvo buena la carrera, bastante interesante por los motores nuevos, todos parejos. Y la verdad que estuvo muy bueno. Y esto se lo queremos dedicar a Coco, que está en el hospital, está internado. Que hicimos el 2 y el 3 nada más. Pero bueno, para la próxima esperemos ser el primero para él. Todo dedicado para él.